¡Hola! Estamos yendo para la localización Malvada, zafada Ella baja, ella sube y lo para Malvada, zafada Malvada, zafada Hola, hola Estaba en Plaza España Vamos en metro, que son dos paradas Que no sé, como hay gente que va en Uber todo el rato No, no, si no nos jalamos Malvada, zafada Lima, salta pachita Loca, yo pago para vos Hola, mi gente Bienvenidos al detrás de cámara De mi nuevo videoclip Malvada, hoy vamos a estar grabándolo todo Así que os voy a enseñar Todo, todo, todo en este detrás de cámaras Tengo que confesaros que estoy Un poco nerviosa, ya sabéis que a mí me gusta Controlarlo todo, así que esperemos Que todo salga perfecto Mua Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Ya están hablando rollo hablando Hola 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 ¿Está? No, no, muchas gracias Gracias Toma Amigo, ¿qué quieres tú? Yo quiero pillar un poco de agua Vamos ¿Qué? 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 Cuidado, chicos Ups Como ellos Amigo, muchas gracias vamos a grabar ahora algo contando más de making of vale marzal bueno voy a contaros un poquito más sobre la canción porque malvada y de dónde nace todo esto malvada es una canción que hice junto a lima beats lima si estás viendo esto te amo la hicimos en agosto de 2022 y si ya la habéis escuchado habréis notado que es una canción que tiene referencias de funk do brasil que es la música que he crecido escuchando si no lo sabéis mi madres brasileñas de ahí el hay nada silva y malvada tenía ganas que fuera una canción súper diferente a todo lo que he hecho siento que es un estilo que no había tocado aún incluso la forma de cantar es diferente a mis otros temas así que esto es un poquito más sobre cómo nació malvada hoy estamos grabando con la gente de views y algo que puedo contaros también es que el estilismo de este vídeo clip me lo he hecho todo yo este es el outfit número uno como veis camiseta de brazil a conjunto con la braguita desde los brillos en los dientes hasta las uñas la ropa está pues ya sabe yo me la he comprado de segunda mano y en el 6 no sea bueno bonito y barato el pelo me lo ha hecho en este bueno punto glam y las uñas con talia nales que siempre confío y que son las mejores las uñas con talia nales y al final de las uñas con talia nales que se perdió a un 2 a 2 a 2 a 3 a 3 a 4 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 6 a 6 a 5 a 6 a 6 a 7 a 6 a 7 a 6 a 6 a 7 a 7 a 18 a 7 a 12 a 11 a 16 a 8 a 6 a 7 a 9 a 15 a 6 a 7 a 8 a 9 a 12 a 13 a 15 a 15 a. Hemos acabado de grabar Las tomas en el supermercado En la calle Si os está gustando el behind the scenes Darle me gusta a este video Comentar mucho por aquí Si queréis más behind the scenes A mi me encanta enseñaros todo el detrás de cámara Para poder hablar también un poquito más Y que veáis Toda la locura que hay Atrás de un videoclip Y sobre todo si aún no habéis visto El videoclip de Malvada Ya lo tenéis disponible aquí en mi canal de Youtube Y también tenéis la canción disponible En todas las plataformas digitales Así que ya sabéis A escucharla mucho Una breve pausa Para comprar algo de comer Y ahora si nos vamos a grabar Las tomas del metro Y ahora si nos vamos a grabar Somos Cream of diminished Minnesota Y ahora si nos vamos a grabar Somos Cream ofдерж de camino al metro nos hemos encontrado una gasolinera súper chula pues yo digo por qué no grabamos con la otra ropa en la gasolinera está ahora vamos a ir para allá me voy a cambiar de ropa si estamos grabando en la calle donde me voy a cambiar de ropa os voy a enseñar cuál va a ser mi camerino de hoy aquí darme un segundo que salgo con el otro outfit y este es el outfit número 2 así que vamos a grabar las tomas bueno mi gente y hasta aquí el behind the scenes de mi nuevo videoclip malvada espero que lo hayáis disfrutado que os haya gustado acompañarme en este día quiero agradecer a todo el mundo que ha formado parte de este videoclip a todas las personas que estáis aquí detrás míralo grábalo grábalo como están comiendo gracias a todo el mundo agradecer también todo vuestro apoyo los que estáis ahí y eso todo el mundo a ver el videoclip de malvada soy una caja de sorpresas